VASILI LUKINOV VASILI LUKINOV Dirigía varios puticlús en la Costa del Sol Sí. Sí, voy para allá. Daniel Falcón, del grupo de homicidios, Vicente Cortés, del Greco. ¿Y alguna idea de por qué LUKINOV venía a Sevilla con 8 millones de euros en el maletero? No. Anoche traicioné todos mis principios. Robé pruebas por amor. Han estado observando mi casa. Y a mi hijo. Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Jacobo. Sí. Quieren reclutar a mi hijo. Quieren convertirlo en Mujahideen. ¡Mi niño! Me mandaron un mensaje con un teléfono y que no avisara a la policía. Alguien está torturando a Jacobo con el reclutamiento de su hijo y a mí con el secuestro de Darío. Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás. ¡DARÍO! Lo quedan muertos. ¡Ándula! Lo quedan muertos. ¡Can llágrame! Yo soy de Vicente de Faró. Abríbaros en M україн. ¡Ándula! ¡Está bien! Un saludo. Si tú te ha pasado por aquí, pues te lo ha pasado por aquí. Gracias por ver el video.